Venga chicos, venga Cesarito. Tiene cuernos, tiene cuernos. Este, cuervo, perdón. No, no, no. Este, no, paso, paso. Salsa, brinda. Salsa, este, canguro. Eso, eso. Correcto, venga otro, otro. Una troncota. Este, elefante. Eso, eso. Una canción de Yuri. Osito panda, osito panda. Es lo de Navidad. Este, Redus. Este, vamos, vamos, vamos. Es un pajarito amarillo. Este, tío, el canario. No, no, no.